Residentes de Las Garzas, Pacora, Las Mañanitas y áreas aledañas acudieron a colocarse la primera y segunda dosis de la vacuna de AstraZeneca contra la COVID-19 en el centro comercial Megamol. Manifestaron que el proceso se registró de manera organizada y rápida. Yo llegué a las cinco y media aquí, pero la fila avanzó rápido. Bueno, yo pienso que debemos todos, si todos inésamos a vacunarnos, quizás para erradicar rápido ese virus. Bueno, que vengan a vacunarse para ver si ya terminamos con ese virus y salimos de esto. Así es, ha sido rápido y está muy buena la organización. Los felicito. ¿Le ha parecido buena? Sí, y los invito también que vengan a vacunarse, que mientras que más nos inmunizamos salimos de esto rápido. Porque yo fui paciente de COVID, tuve 26 días en cuidados intensivos y estoy bien duro. Y yo casi me muero, yo casi me muero. ¿Y esa experiencia? Sí, eso no se lo desea a nadie, es bien, bien fatal. Y bueno, que sigan así. Felicitaciones. Bueno, está muy bueno y entonces, pues, es bueno para la salud, pues, y a ver si combatimos este mortal virus que tenemos en este país. Y entonces, nosotros, todas las personas que se vengan a vacunar, creen que la cosa es relajo y no, la cosa no es la cosa seria. Y entonces los invito a todos los jóvenes y mayores también que se vengan a vacunar. Es bueno que nos vacunemos porque así evitamos, pues, el más contagio y cuidamos a nuestra familia. Bueno, a los jóvenes se les invita, pues, que vengan a vacunarse. No creo que se dejen, a veces son un poco cobardes y no creo que se dejen a nadie. Bueno, es una de nosotros los más adultos que nos hemos venido a vacunar. Yo me he puesto la AstraZeneca y no me ha pasado nada, gracias a Dios. Así que aquí estoy poniéndome la segunda dosis. Bueno, la atención muy bien, rápido también porque pasamos rápido y hemos salido rápido. Sí, sí es muy importante que vengan a vacunarse para ver si en algún momento rápido terminamos con todo esto. ¿Qué le ha parecido la organización hoy día? Bueno, ha sido bastante rápido. Yo llegué a las 7 y ya nada más esperando para irme. Sí, invito a todos que vengan a vacunarse para cuidarnos todos y así poder cuidar a nuestra familia. Excelente, muy excelente. Llegué, me dirigieron donde tenía que estar y mire, ya voy de regreso. Bueno, que vengan a vacunarse porque es necesario para todos, para que estemos protegidos, para estar con nuestra familia, porque hay mucha pérdida. Y gracias a la vacuna siento que van a minimizar. No bajen la guardia, que no bajen la guardia porque hay veces que nosotros mismos somos los que llevamos el virus a la casa y perdemos nuestro familiar. Hemos perdido bastante nosotros. Y les exhorto de que sigan, que sigan guardando su distancia, poniendo su mascarilla, su careta, porque es bien difícil.